¿Sabías que para rentar vivienda y hasta para obtener un empleo en Estados Unidos es importante tu puntaje de crédito? Igual si quieres financiar un carro o una casa, acceder a cualquier tipo de préstamo o una tarjeta de crédito, pues el tener un buen puntaje estará directamente relacionado con la tasa de interés que los bancos te den. Además, si vienes como una inversionista o si tienes tu propia compañía, pues también es importante que trabajes tu crédito a nivel personal y no solo a nivel corporativo. Si quieres conocer más sobre este importante tema, acompáñame. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cafecito con Cata. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, a tocar la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video y a seguirme en mis redes sociales donde diariamente comparto más información. Bueno, todos en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado algún crédito de un banco por diferentes razones. Primero que todo, debes saber que en Estados Unidos hay un buró financiero que mide el porcentaje de cada persona según la información que ellos van recibiendo de los bancos, prestamistas y registros públicos. Este buró está compuesto principalmente por Equifax, Experian y TransUnion y estos a su vez están reglamentados por la Ley de Reportes de Crédito Justos, FCRA. La información crediticia se calcula con base en una puntuación medida por la FICO o FICO, no sé cómo se dice, que es una compañía de análisis de datos con sede en California y está enfocada en servicios de calificación crediticia. Con esa puntuación se mide el nivel de riesgo que cada uno de nosotros representamos para un acreedor. El puntaje se mide entre 300, que es un puntaje muy pobre, muy malo, hasta 850, que es un puntaje excelente. Se considera un puntaje normal entre 650 a 699, bueno entre 700 a 749 y a partir de 750 para arriba, pues excelente. Entonces vamos con algunas recomendaciones generales para que tengan en cuenta, pero recuerden que cada caso es particular y deben buscar una asesoría con especialista en caso que la necesiten. Pues digamos en aquellos casos de personas sobre todo que ya tengan un mal puntaje y quieran mejorarlo. Tip número uno, empieza cuanto antes a construir tu crédito. Para empezar, con todo este tema del crédito a nivel personal es necesario tener un Social Security Number y que tu banco conozca ese número para que te identifiquen en el sistema financiero. Si tienes una compañía y cuentas con IT Number, también puedes construir un crédito y pues debes cuidarlo de igual forma. En este último caso, para verificar el puntaje de tu empresa, si es lo que quieres en algún momento, debes solicitarlo directamente con el Annual Credit Report y para mayor información, yo les voy a dejar en la cajita de descripción la página de ellos, ¿ok? Para que consulten. Bueno, cuanto antes empieces a construir tu crédito, pues muchísimo mejor porque la antigüedad aquí es indispensable para ir subiendo el puntaje. Aquí lo que te recomiendo si estás recién llegado al país es sacar una tarjeta prepagada con tu banco y manejarla muy bien para que en el corto plazo pues ya ellos te puedan dar una tarjeta de crédito. Bueno, y muchos de quienes se están preparando para inmigrar a los Estados Unidos se preguntarán y bueno, ¿y yo qué hago entonces si no tengo un historial crediticio para rentar un apartamento, para comprarme un auto, qué hago? Y en este punto les hablo sobre lo que yo conozco y con base en lo que yo viví y es que hay dos opciones. Una es conseguirte un fiador o cosigner que sí cuente con un buen puntaje de crédito. Esto de todas formas es un favor bien maluquito porque a nadie le gusta respaldar deudas ajenas. Pero bueno, si tienes un familiar súper allegado o un amigo que confíe muchísimo en ti, puedes tenerlo como una opción. Siempre les recomiendo ser muy responsables y no abusar de la confianza de nadie porque sobre todo cuando llegas a un país nuevo, las buenas relaciones son y serán tu activo más importante. La otra opción es buscar una vivienda donde puedas firmar un contrato directamente con el dueño de la propiedad. Esta es una de las formas como más comunes de rentar para quienes están recién llegados porque tal vez el dueño pueda ser un poco más flexible con el tema del historial crediticio en comparación con una agencia de arrendamientos. Y por último, que considero la opción más común en el caso de recién llegados es que te piden, o sea, te dan una opción de que pagues más meses de renta para ellos minimizar el riesgo de entregarte ese inmueble pues en tus condiciones de novato en toda esta parte crediticia. Lo segundo, no te llenes de créditos. Los puntajes de crédito miran tu actividad de crédito reciente como un indicador de tu necesidad de crédito y si tú solicitas muchos créditos y lo haces además en un corto periodo de tiempo pues esto puede ser un mal indicio para los bancos y ellos van a deducir que tus circunstancias económicas han cambiado negativamente. Lo otro es que debes tener muchísimo cuidado porque pueden llegarte muchas ofertas para tener nuevas tarjetas de crédito y esto es muy malo para tu crédito, es como una trampa en la que muchos caen. Yo te diría que no tomes más de tres tarjetas máximo, que les des un buen uso y sobre todo que pienses muy bien antes de solicitar alguna porque si llegas a cancelar o cerrar una tarjeta de crédito esto te puede afectar increíblemente tu puntaje. Sí señores, entonces si ya tienes esa tarjeta y no la usas por lo menos muévela cada trimestre así sea para comprar una dona o un café pero es preferible a cerrarla o cancelarla. Lo tercero, no te acerques al límite de tu crédito. Los modelos de puntajes de crédito miran que tan cerca estás tú y alcanzar el máximo así que trata de mantener tus saldos de crédito bajos en proporción a tu límite de crédito total. Lo ideal según los expertos es mantener el uso de ese crédito a no más del 30% de su límite total es decir, si tienes un cupo de $12,000 pues no lo ocupes todo, 30%. No tienes que llenarte tampoco tarjetas de crédito para obtener un buen puntaje lo más importante es lo que veremos en el siguiente punto. Punto número 4. Paga tus cuentas a tiempo siempre. Este punto es indispensable porque puede afectarte mucho al puntaje de tu crédito pero si te has pasado 30 días o más, ¿ok? Y aquí te voy a hablar sobre mi experiencia y también te voy a sugerir algo. Mira, cuando uno llega nuevo a un país pues pienso que lo primero que uno busca son los colchones que necesitamos dormir, ¿cierto? Es como lo más indispensable. Empieza uno entonces a visitar mueblerías y te encuentras con el famoso lleve todo a crédito y sin interés. Pero, ¿qué pasa? Que el que tiene que estar súper pendiente de la fecha exacta de pago eres tú no el banco ni la mueblería porque si tú te atrasas, sinceramente a veces siento que para ellos es como mejor porque ahí te clavan un interés de mora y no es para nada bajista. Una forma de asegurarse de que tus pagos lleguen a tiempo es ponerlos con débito automático desde tu banco o configurar recordatorios electrónicos. Además, si puedes tratar de pagar más de la cantidad mínima, pues mucho mejor. Quinto, recuerda que correr tu crédito te baja tu puntaje. Así que si vas a ir a varios concesionarios de autos, por ejemplo, y te preguntan ¿quieres que corramos tu crédito? Pues tú debes estar muy seguro para que no te baje el puntaje sin necesidad. Lo otro que es importante aclararles es que tú puedes verificar tu crédito de manera gratuita en plataformas como Credit Karma sin que esto afecte tu puntaje. Adicional, puedes solicitar también tu puntaje gratuitamente una vez al año. Seis, revisa tu crédito permanentemente. Esto es muy importante para ir organizando tu crédito y además para estar atento a que no te hayan robado información y que estén sacando créditos a nombre tuyo. Si observas algo sospechoso, debes impugnarlo y para mayor información de cómo hacer este proceso te dejo la página en la cajita de descripción. En cuanto a revisar tu crédito, puedes hacerlo a través de páginas, como les decía ahorita, Credit Karma y también está creditsesame.com que son totalmente gratuitas, no afectan tu crédito al consultarlo y son excelentes opciones. El punto número 7 es tener variedad en el crédito. Esta lectura la hacen para tu puntaje y es muy importante porque demuestra que tú sí puedes pagar los créditos y que los manejas bien, aún siendo variados, con diferentes fechas de pago, etc. Puedes, por ejemplo, tener una tarjeta de crédito, una de alguna tienda y otro crédito de auto, por ejemplo, si es del caso. Bueno, y hasta aquí mis 7 tips. Espero les haya servido muchísimo y hayan podido entender la importancia del crédito en los Estados Unidos. Si necesitan una red de apoyo para todos sus procesos en Estados Unidos, pueden escribirme a cafecitoconcata.com Recuerden compartir este video, darle like y suscribirse al canal. También seguirme en mis redes sociales donde comparto más información. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.